bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti comenzamos primero con solteros solteras divorciados viudas personas que no tienen una relación sentimental empezamos con economía y trabajo bueno hay algo de preocupación con el tema laboral con el tema económico en estos momentos algunos queréis salir ya de esta situación de esta situación laboral porque estáis en un trabajo donde hay unas luchas internas tremenda hay como mucho mucha crispación en el ambiente mucha alteración la gente está alterada hay discusiones hay malestar bastante malestar diría yo tú tienes ganas de marchar pero estás viendo que las cosas como que no avanzan como que todo va muy lento porque has estado mirando otras cosas no sale nada como que no encuentras otra cosa mejor pero la actual situación del trabajo te mantiene como un poco negativa un poco negativo porque no ves que puedas avanzar vamos a ver si la situación va a cambiar un poco el rumbo de esta situación a ver te están diciendo que te liberes de esta situación porque en el momento que te liberes esta situación te hará evolucionar no te liberas porque te da miedo te da miedo a quedarte sin ingresos a no tener una fuente de ingresos y eso te mantiene el malestar aparte que siempre lo desconocido parece que da un poco de miedo tienes toda la fuerza del mundo tienes fuerza y debes de confiar un poco más en ti misma y en ti mismo que las cosas se van a empezar a dar que las pos cosas en el momento que tú te empieces a mover que te empieces a ir de un lado para otro a contactar con gente las cosas se van a dar las cosas se van a dar ahora si seguimos manteniendo ese puesto de trabajo que no nos gusta y esperamos que nos vengan a buscar en casa a ofrecernos otra cosa diferente pues ahí sí que hemos pinchado pero en el momento que te empieces a mover y vayas para acá para allá tu situación cambia de la noche a la mañana para los que no tenéis un trabajo o fijo estable pues no tenéis trabajo en estos momentos viene un cambio repentino en esta situación recibes una comunicación que se van a comunicar contigo para el inicio de una nueva actividad otros vais a tener como un reconocimiento por vuestra labor por vuestro trabajo vais a tener un ascenso o una subida en vuestro sueldo o en vuestra en vuestra nómina en vuestro en lo que lo que os pagan vais a tener mayor ingreso porque hay un reconocimiento a vuestra labor te están diciendo que creas bien en ti porque tus sueños se van a hacer realidad es el final quédate con el mensaje es el final de una situación difícil y complicada esto ha llegado a su final así que miedos fuera miedo nunca hay que tener miedo a nada vemos ahora tema sentimental hay que liberarse de ataduras de ataduras y además tienes muchas preocupaciones preocupaciones innecesarias que es por la falta de confianza en ti misma y en ti mismo esta falta de confianza pues te llega a estar en este estado que estás en estos momentos manteniendo el tipo como diría como diría yo bueno algo se va a presentar de forma inmediata y sin esperar aparece alguien a tu vida es un alma gemela no pierdas la confianza confía te están diciendo que confíes porque sois dos corazones dedicados a crear una vida maravillosa y no sigo y no sigo solo dejo ya este mensaje porque me parece un mensaje tan subliminal tan sublime y tan maravilloso que no sigo porque ahí está descrito todo lo que vas a vivir bueno ahora para las personas que estáis en una relación de pareja que tenéis pareja comenzamos tema economía y trabajo te vas a rodear de gente nueva de amistades o compañeros de trabajo algo y personas que van a ser unos maestros contigo y amigos a la misma vez te vas a rodear de gente positiva y de gente que te va a enseñar bastante que vas a aprender mucho de estas personas vas a firmar acuerdos vas a firmar un compromiso con otra persona para lanzar una nueva actividad una nueva idea, una actividad, un negocio, un proyecto algo nuevo vas a lanzar y vas a crear un compromiso con otra persona te vas a comprometer con otra persona también nos están hablando que vas a hacer realidad muchos sueños y te hablan de que es el final este es el final estás en el final de una situación difícil esto es el final si es que no ha terminado ya para muchos para muchos ya ha terminado vas a trabajar algunos que no tenéis trabajo vais a trabajar inclusive en dos empleos a la misma vez o en dos proyectos así que más vale que conviertas tu trabajo en una diversión porque si no como no te diviertan lo que hace lo vas a pasar un poquito mal siempre tenemos que buscar actividades que nos reporten felicidad beneficio que disfrutemos haciéndolas si no es muy complicado bueno a ver las personas que estáis en negocios que también hay gente aquí también que tiene negocios que ven estos vídeos es que esto es general es para todo el mundo no es una cosa específica para una persona específica que no se os olvide es que algunos lo tomáis como algo personal no, esto no resuena conmigo esto no tiene nada que ver esto es mentira vamos a ver es que es imposible que esto que es algo general pueda aplicarle a todo el mundo es que vamos a tener un poco de cabeza y un poco de sensatez vamos a pensar que esto no es algo que es una persona con una fecha de nacimiento con un montón de datos que tú se lo haces a una persona no, esto es general cómo aplicar a todo el mundo y todo el mundo ve también estos vídeos por lo tanto también también sale para las personas que tienen negocios no solamente para los que no tienen trabajo también hay gente que tiene negocios y ven y ven también estos vídeos por lo tanto ahora la gente que tiene negocios vais a tener una racha profesional y financiera de cine las inversiones a partir de ahora no cosas que tengáis de atrás cuidado no cosas de detrás cosas a partir de ahora un éxito financiero de locos de locos para los que hacéis inversiones para los que dedicáis a compra-venta os dedicáis al mundo de las finanzas de negocios de cine vale de cine viene una etapa que las inversiones se van ya no digo multiplicar se van a disparar bueno para la gran mayoría para la gran mayoría es un ciclo que termina visto cada fondo en una situación se termina se acaba esta situación ha concluido ahora mismo tienes por delante nuevas oportunidades para para ser feliz deja atrás el pasado olvídate del pasado que es lo que nos crea malestar y lo que nos deja vivir los recuerdos del pasado parte sentimental de los que estáis en una relación de pareja a ver no pierdas tanto tiempo no hagas tanto esfuerzo en querer en querer complacer a los demás usas mucha energía desgastas mucha energía queriendo complacer a todo el mundo es imposible estás gastando mucha energía vienen cambios en tu relación vienen cambios a ver tú no estás bien tú tienes hay una sensación como que tampoco te dedican todo el tiempo para ti te gustaría que te dedicas punto uno punto dos tu pareja es una persona que tiene compromisos familiares tiene compromisos familiares y por lo tanto atiende a sus compromisos familiares ¿qué digo compromisos familiares? hijos tiene compromisos familiares eso de alguna forma a ti te fastidia no te agrada y tú tienes como una desilusión por esta parte estás incómoda estás incómodo ¿de acuerdo? pues eso a ver amor tu pareja siente muchísimo amor por ti si tenías dudas pues no las tengas no las tengas estás desencantada estás desencantado estás desilusionada estás desilusionado pero tu pareja tiene sus compromisos de familia y tú tienes una lucha interna como que quieres que rompa con esos compromisos con esa situación tú quieres que acabe con eso y que rompa con eso y a veces le pones en una situación algo complicada y delicada porque esta persona te ama y te quiere pero harás que se piensen las cosas y que la relación vaya mucho más lenta que no del paso de un compromiso serio que no del paso de iniciar una relación de convivencia o de lo que sea porque este en realidad es el problema bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz